Bienvenido a un nuevo vídeo de Far Cry 3 y en el caso de hoy enseñaré como hacer una cartera de alta capacidad Una cartera de alta capacidad nos permitirá llevar hasta 6.000$ en el bolsillo Y para conseguirla lo único que necesitamos son dos pieles de tiburones Que ya tenéis un vídeo en mi canal de como conseguir las pieles de tiburones, que es bastante fácil Y bueno, cuando tengamos ya las dos pieles de tiburones que necesitamos Podemos darle a creación, le damos aquí a estar, le damos a creación Y cuando estemos en creación nos vamos aquí a la opción donde pone carteras Y aquí pone cartera de alta capacidad Una estupenda cartera grande con sitio hasta para 6.000$ Y necesitamos dos pieles de tiburón, justamente las que yo tengo, le damos a crear Y ya tendremos la cartera de alta capacidad creada Y así de esta manera tan sencilla se consigue Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste y nos vemos en la próxima, adiós